Estamos aquí en el puro centro de Arandas, en la dulcería de mi familia. Buenas tardes señora, pásenlo. Muy bien joven. Gracias. Esta báscula es de 1968 cuando las compraron mis papás, no necesita luz. Muchas gracias señora. Somos el único lugar de Arandas, me imagino que tenemos estas básculas. Es exacta, es más exacta que una de luz.